Con violines y guitarras Voy a cantarle a mi viejo Voy a darle una sorpresa Y a decirle cuánto lo quiero El 2 de mayo es su cumpleaños Y ayer fue el día primero Con mi madre aquí presente Rodeada de mis hermanos Cantando las mañanitas A mi padre despertamos 87 abriles Y mi padre trabajando Caminos de Michoacán Los que arrollaron tu vida De la Concepción Ingegen En donde está tu familia Francisca y Lorenzo Bernal Los que un día te dieron vida Gracias mi querido viejo Y perdón por mis errores Saludos de tus hermanos Nunca te van a olvidar Hermelinda y refugio Cirilo, Jesús y Juan Ese rancho de la perla Lugar que te vio crecer Con tus filas de ganado Con tus filas de ganado Madrugaste a negociar Los campesinos decían Música Don Atanasio es de fiar Música Somos 17 hijos Música Los que envolvieron tu vida Música Faltas Santos y Ignacio Y Lorenzo mi carnal En la presencia de Dios Se fueron a descansar Música Gracias mi querido viejo Dios bendiga Tu camino Música 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 Música